Un hombre fue ultimado la noche de este domingo en un hecho ocurrido en el sector de Guravito, en Santiago. La víctima fue identificada como Brian Francisco Vázquez, de 19 años de edad. Esto se produjo cuando dos presuntos delincuentes hicieron varios disparos en un intento de atraco, pero los disparos impactaron a Vázquez, quien se desplazaba por la zona. Quien residía en el ensanche Júlia de esta ciudad, quien fue alcanzado por un disparo que le hicieron dos elementos que transitaban a bordo de una motocicleta, los cuales se desplazaban por el sector de Guravito. El hecho se produjo cuando el osiso transitaba en una pasola por la calle primera, esquina avenida Inver, del sector Guravito, junto a otros jóvenes que le acompañaban en otra motocicleta. Según versiones oficiales, los disparos que le cegaron la vida a García Vázquez fueron ocasionados presuntamente por individuos identificados solo como el Coco y el Cacú, quienes son perseguidos por la policía.